Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Voy a tratar de jugar dos partiditas como hago siempre. Y la idea es, va a ser un poco espontáneo esto. Voy a dar algún concepto, algún consejo, en base a lo que suceda en las partidas. Así que el título va a venir después de haber jugado las partidas. Espero que te guste el video. Vamos a lanzar un reto. A tres minutos no. Vamos a lanzarlo a un minuto no, perdón. Vamos a lanzarlo a tres. A ver qué sucede. Tratando de jugar lógico, desarrollando las piezas. Enrocando, queriendo ganar rápido. Y qué más, qué más me estoy olvidando acá. Bueno, me juega en una escocesa. Vamos a hacer un jaque. Es una variante que molesta para que retroceda ahí. Para que avance el peón y le quite la casilla. Ahora me amenaza caballo por caballo. Retrocedo. Y todo esto es bastante normalito. Caballo G7. Vamos a enrocar. Vamos a enrocar. Amenazo un D5 liberándome. Me pueden llegar a dañar la estructura. D5 ya no es amenaza. Vamos a hacer D6. Why not? Comemos con el A para que no nos quede débil este, ¿no? Bien, y ahora traemos el alfil acá. Y si me comes, desarrollo todo. Tipo, está jugando bien. No lo podemos criticar. ¿Por qué lo voy a criticar si está jugando bien, no? Traer la dama acá, tranquilo. Como agua de tanque. En algún momento podré jugar un F5 para abrir un poco la posición, para darle más vida a mis piezas. No lo sé. Vamos a ver qué hace. Alfil por, caballo por, peón avanza. Eh, vamos a hacer esta jugada para que se decida con ese alfiler. Se decidió y puedo comer del amo o de peón. Voy a comer de peón. Ojo con F4. O con F4 vamos a tener que volver. Vamos a volver a tocar acá. Y ahora estoy buscando alguna ruptura, ¿no? Alguna ruptura. Puedo ganar espacio. Vamos a ganar un poquito de espacio. Vamos a amenazar acá. ¿Qué podemos hacer? No se me ocurre nada. Este caballo necesita volver a jugar. Ese caballo necesita volver a jugar. Vamos a hacer D5 golpeando ahí a ver qué hace. Si pasa de largo o no pasa de largo. D5 puede venir D4. Puede venir un C4, un C5 seguido a un D4. Puede ignorarme, que es una buena idea. No lo hace. Y si como de caballo, ¿qué pasa? Voy a comer de caballo. Me queda este peón débil, pero si me come desdoblo. Y este puede llegar a resucitar, ¿no? Vamos a ver qué hace mi rival. La columna es si se abre. Bueno, esa jugada se enfrenta a esta. No sé si es buena, pero yo la voy a hacer. Puedo comer peón por. Sí, me voy a comer ese. La retroceda. Dama K puede ser una idea. Una idea interesante. Vamos a hacer dama K para evitar que centralice. Para quizás en algún momento amenazar una clavada. De hecho, vamos a mejorar el caballo primero. Amenazo una clavada. Se lucha por la columna. Todos estamos luchando por la columna. Se cambian torres. Y si yo hago torre por torre, seguido de dama C5. ¿Qué pasa con la clavada UTI? Me gano el peón de B2. No me lo gano todavía. Torre por torre, come de caballo. Torre por torre, dama por torre. Vengo acá. Rey F2. No pasa nada. Y si defiende con la dama. Clavo acá. Rey F2. Queda todo clavado. Como come dama, come con jaque. Bueno, esta pareciera... Pareciera que puede llegar a ser buena. Bueno, hay un pequeño detalle que se me escapó. Que es que me hacen dama D4. La vida no siempre nos sonríe. Pero bueno, me voy a comer un peón. Y acá ambos reyes están débiles. Y acá ya cambió todo lo que está sucediendo. Ya hago dama por dama. Me come. Me voy a comer este. Me come de caballo. Y tengo que tener cuidado. Tengo que tener mucho cuidado. Vamos a empezar con los jaques. Me van a hacer un jaque allá abajo. Vamos a empezar con los jaques. A ver si podemos molestar. Podemos hacer esta también. A la pasada. Ambos reyes están débiles. Es el que debilita primero debilita mejor, dice el dicho. Ojo con este jaque que me come el caballo. Si sacas la dama. Mi caballo aparece en escena. Un B5 puede aparecer. Jaques. Si me pone el caballo en el 5. Bueno, esa jugada está bien. Vamos a meter presión de alguna forma. C5 es amenaza. C5 es amenaza. Me van a jugar dama de 4. Y si me como este, me comen este. Yo vengo acá. Y me voy a escapar de los jaques porque el rey está al lado del caballo, dice el dicho. A ver si hago un jaque primero. Vamos, primero vamos a hacer un C5. Y bueno, ganar un pound. Acá el concepto, no calcule mucho, es que si me rey está al lado del caballo, se va a cubrir bien de los jaques de la dama. Ese es el detail. Ese es el pequeño detalle. Dama de 5. Perdón, dama de 4. Me amenaza la dama. Me como este. Mi caballo está defendido. Hay un par de jaques. Hay un pequeño detalle que no vi. Que es, no sé cuál es el detalle. Tapo con el caballo. Y el caballo es el gran defensor de jaques. Este es un concepto importantísimo. Y ojo con los jaques que ahora empiezo yo. Ojo con los jaques que ahora empiezo yo. Ahora empieza el Rafa a hacer jaques. A lo pavote, Tuki. Empieza a comer peones. Y bueno, esa fe. Esa fe. Acá el concepto fue la debilidad del rey, ¿no? Fue la debilidad del rey. Y bueno, que los jaques, ¿no? Con el rey al lado del caballo. Con los jaques de dama. Los jaques cerca de dama. Me los puedo cubrir fácil, ¿no? Ese sería el concepto. Bueno, vamos a jugar una segunda. Con un jugador que en link no es nuevo. Así que no me preocupo. Recuerden siempre que yo en los nick nuevos no suelo jugar. Porque muchas veces uno se cruza un trampo ciento. Bueno, me juega una española abierta. Que yo la conozco muy poco. De negras. Acá se cambian damas. Alfil E6. Bueno, esa estaba dentro de los planes. Me la dejé. Claro, tenía que hacer alfil D7 ahora. Siempre me equivoco cuando sacar lo D7 o D6. Bueno, vamos a tener que inventar. Caballo I me hacen caballo por C5. Vamos a tener que inventar. Y ya estamos inventando cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, esto es un bleed. Estamos quedando un poco raros acá. Vamos a ganar espacio. Estamos quedando bastante mal. ¿Qué inventamos? Defendemos por la segunda. Gané un poco de espacio. Acá lo que pasa con el... Bueno, acá no me amenaza nada. Traemos una torre por aquí. Tratamos de presionar, ¿no? Vamos a correr el rey de cualquier salto ahí con jaque. Bueno, ahí me amenaza. ¿Qué me amenaza? Si hago B6, caballo acá. Se mete en la cocina. Pero también se arriesga, ¿no? Si hago el fil acá... Me hace caballo por y le hago peón por. Si hago el fil acá, me cambia. Me hace caballo por... Esta pareciera que es interesante. Me come. Le como de peón. Bueno, no lo sé. No lo sé, Rick. Parece interesante. Parece muy interesante. No sé, esa jugada ahí... Se puso todo medio turbina. Se puso todo medio turbina el asunto. Acá no sé si hay mucho para explicar. Es no colgarme nada y ver si le puedo enredar algún caballo ahí. O por lo menos lo puedo hacer pensar, ¿no? Si te gusta este tipo de contenido... No te olvides suscribir... Para... No perderte el próximo. Bueno, si como de peón, ¿a dónde va su caballo? Esa es una pregunta de examen. Bueno, me come un peón y me entrega dos piezas por la torre. Para mí es un buen negocio eso. Si no vi mal... Si yo no he visto mal... Me entrega dos piezas por la torre. Dos piezas por la torre. El caballo va hacia acá. Tuki, tuki, tuki. Estamos... Hasta acá estamos de fiesta. Tuki. Estamos de fiesta. Una fiesta total de sabores. Yo podría comer o no comer. Podría comer o no comer. Vamos a quitar al rey a ver qué hace. A ver si mueve mal. Bueno, me quiere pasar un pound. Me quieren pasar un pound. Vamos a golpear ahí. Venimos ahí. Me come, me come, me come. Mete el caballo y me molesta. Mete la torre y me molesta. Vengo ahí y me come. Como, come. Vengo ahí y como, come. Como, come. Cosme, Cosme. Peón por, peón por. Yo acá me estoy asustando. No sé por qué. No debería estar asustándome. Porque a ese peón me lo voy a terminar comiendo. A ese peón me lo voy a morfar. Y no vas a pasar por ningún lado. No vas a pasar. Y está todo defendido. Ojo con este. Tengo que ver las rupturas, ¿no? Bueno, como de caballo. Bueno, ahí proponemos el cambio de torres. Todavía no. Tengo que tratar de jugar rápido. Tengo que tratar de jugar rápido y no colgarme nada. Vamos a mejorar este alfil. Ojo con los dobles. Mejoramos el alfil. Ahora voy a mejorar la torre. Vamos a quitar al rey de los problemitas. A quitar la torre. Me amenazan algo ahí. Torre por D5. No lo permitimos. Porque estaba clavado el alfiler. Ahí D5 me come. Le como. D5 me come. Le como. Vamos a mejorar. Mi caballo quiere ir a E5. Me acaba de comentar. Mi caballo me acaba de comentar que quiere ir a E5. O hacia acá, ¿no? Quiere ir a E5. O empezar a molestar por acá. Mi caballo quiere hacer cosas, me dijo. Y yo no le estoy haciendo caso. Mi caballo quiere hacer cosas, por ejemplo. Y yo no le estoy haciendo caso. Vamos a venir acá. Me acabo de colgar un peón, me dijo mi caballo. Y yo no le estoy haciendo caso. Tenemos poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Dale, doblate. Tuki. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo. Y esto pinta de tablas, ¿no? Esto tiene mucha pinta de tablas. Vamos a tratar de robarlo. De asaltarlo. Vamos a tratar de asaltarlo. Tiene un peón que le puede costar la partida. Le puede costar la vita ese peón. Ese peón le puede costar la vita. Ay, qué estúpido que soy como dejé la torre ahí. Bueno, qué estúpido que soy. ¿Cómo me colgué la torre en una porrata? Apestosa, inmunda. Ah, voy a volver para atrás para que vean por qué no me comí esto, ¿no? O sea, estaba muy bien. Estaba ganado y perdí. Bueno, ganado son las vacas, dijo mi abuela. O sea, no cambié torres acá porque este final es tablas. Porque me llegué a comer este, ¿no? Y tengo que sacrificar tarde o temprano. Una partida linda. Empezó mal. Empezó mal. Después fue bien. Después terminó mal. Y cosas que pasan en el barrio, ¿no? Quizás me colgó un peón que no tenía que haberme colgado. Acá por ahí tendría que haber hecho rey de 5, rey de 6, de 5. Tranquilo, ir progresando. Y me colgó un peón y después se puso un poquito complicado. La ventaja todavía seguía. Y claro, después lo dejé cambiar peones, ¿no? Y cambiando peones tiene más chances de salvarse. A pesar de que yo tengo una pieza de más. Y me eliminó todos los peones. Así que la pieza de más no hizo nada. Y no pude crear para la vida. La vida fue dura. Pero bueno. Espero que les hayan gustado estas partidas. Voy a continuar haciendo videos un poco variados. Como vengo haciendo, no tanto una misma cosa. Así hago un poco de todo. Para todos los gustos. Cualquier comentario, sugerencia, me lo hacen saber en los comentarios precisamente. Y no olviden suscribirse para nuevas entregas. Les mando un abrazo. Un abrazo.